Salud en casa. 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 La idea es que juntos resolvamos las dudas de nuestros televidentes y los llevemos a mejorar un poco su estilo de vida, que es lo principal que nosotros buscamos. Como siempre lo hablamos en la medicina, ¿la mejor medicina cuál es? La que prevenimos y no la que tratamos de curar. ¿Cierto, doctor? Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias a ti, Hernán, por invitarme a tu programa y para mí no es nada más placentero que poder estar compartiendo y educando sobre gastroenterología. Perfecto, doctor. Doctor, para iniciar nuestro programa yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, un vacilo gran negativo que se aloja en el antro gástrico, que es el sitio en el cual hay mayor acidez y es una de esas bacterias, la bacteria que se ha logrado adaptar a esa acidez que produce la mucosa gástrica. Doctor, ¿es frecuente adquirir esta infección del Helicobacter pylori? Es algo tan frecuente como que entre el 60 y el 80% de todos los colombianos tenemos Helicobacter pylori. Es decir, que de cada 10 personas, 8 tienen el Helicobacter pylori. No siempre es sintomático, pero sí lo pueden tener sin haber presentado ningún síntoma. Ok, perfecto, doctor. Otra pregunta. Quiero que hoy nuestros televidentes se lleven clara la idea de cómo podemos adquirir esta enfermedad, esta bacteria. Bueno, lo más importante es que la bacteria se transmite a través de la boca y más que todo se va a transmitir por los alimentos que no están bien lavados y el pobre lavado de las manos. Bueno, recordemos que es importante lavarse las manos mínimo tres veces al día para poder tener una buena higiene. Pero más que todo se transmite por los alimentos, aquellos alimentos que nos alimentamos en la calle y aquellos alimentos que no están bien lavados y que no se cocinan de forma adecuada. Doctor, con el fin de que a nuestros televidentes les quede clara la información, ¿cuáles son los primeros síntomas que se manifiestan al adquirir la bacteria? Sí, esto es muy importante. El síntoma principal es la dispepsia. La dispepsia consta de dolor a nivel abdominal, más que todo urente, es decir, quemante, que además produce distensión abdominal pospandrial, es decir, gases, más que todo después de los alimentos ricos en carbohidratos y reflujo gastrointestinal. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, televidente, recuerde que estaremos aquí atentos en la línea del WhatsApp y en nuestro teléfono fijo y por medio de las redes sociales juntos para resolver cada una de sus dudas. No olviden llamar y preguntarnos. Estamos aquí para eso. Los dejo en este momento y vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos nuevamente. Perfecto. ¿Listo? Ok, doctor, quiero hacerle una última pregunta antes de salir. ¿Qué tan fuerte es el tratamiento? Bueno, esa es una de las preguntas que siempre hacen los pacientes y es importante aclararles que en la primera etapa del tratamiento, los primeros tres días, dos o tres días, hay mucho rebote. ¿Por qué? Porque como se consta de dos antibióticos, siempre pega un poco a nivel estomacal. Por eso siempre va en conjunto con protección gástrica y con los alimentos para evitar que haya tanto dolor posterior a la ingesta del tratamiento. Doctor, ¿qué alimentos recomendamos a estos pacientes como para evitar esto o para mejorar estos síntomas? Cuando la persona ya ha adquirido la bacteria, ¿qué alimentos le diría a usted no los consuma porque agudizaría más los síntomas? Bueno, para los alimentos que agudizan más los síntomas son aquellos ácidos y grasos. Y los que previenen o te ayudan a combatir este tipo de sintomatología es el yogur, porque es rico en probióticos, los alimentos ricos en omega 3 y omega 6, como el aguacate, el aceite de oliva y también las carnes blancas. Perfecto, doctor. Tenemos una llamada a un televidente. Vamos a ver qué nos dicen. Buenas, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Michael. Hola, Michael. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, nada, nada, Dios. Me alegra escucharte, Michael. Cuéntame, ¿qué dudas podemos resolverte el día de hoy? Y yo, doctor, una pregunta. ¿Por qué? 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 Vamos a una parza comerciales y ya regresamos nuevamente con ustedes. Claro que sí, y continuamos con más de Salud en Casa. Hoy, en compañía de un médico muy especial. Él es el doctor Joan Sletter, médico internista y gastroenterólogo. Doctor, para continuar con nuestro programa, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales complicaciones a las que nos puede llevar la infección por el helicobacter pylori? Sí, bueno, principalmente gastritis, la gastropatía asociada a la bacteria es la principal. Posteriormente, si esa continúa en el tiempo, va a producir unas úlceras, lo que llaman la úlcera péptica. Y en el tiempo va a producir unas modificaciones en la histología de la mucosa gástrica, que va a producir cambios epiteliales que pueden llevar hasta el cáncer o linfomas de tipo mal. Ok, doctor. Otra pregunta. Después de que eliminamos la bacteria de nuestro cuerpo, ¿existe la posibilidad de volver a contagiarnos de la misma? Sí, una particularidad de la infección por el helicobacter pylori es que posteriormente a la erradicación se puede volver a uno infectar por la bacteria y por eso constituye un problema de salud pública, tanto en Colombia como en el mundo, por la reinfección y las tasas de erradicación que en ocasiones va a producir, incluso resistencia a los tratamientos antibióticos que utilizamos para la erradicación. Ok, doctor. Ahora continuamos con la parte que más me divierte y más nos gusta de nuestro programa y es las preguntas del común. ¿Por qué nos gusta tanto esta parte? Porque ustedes los televidentes tienen la oportunidad de hacernos las preguntas, de estar acá con nosotros, aunque no estén físicamente, van a estar con nosotros acá en compañía, haciéndonos las preguntas para que todos nuestros televidentes puedan resolver sus dudas junto a ustedes. Vamos a continuar con la siguiente pregunta del común. Doctor, ¿cómo realizamos el diagnóstico de la gastritis? Bueno, principalmente el diagnóstico va a ser dado por una endoscopia. Muchas veces esta endoscopia se acompaña de la biopsia para estudiar el tejido epitelial de la mucosa gástrica y también se puede tomar una muestra rápida para descubrir si tiene la infección por el helicóacter pylori ahí mismo en el momento de la endoscopia. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿la endoscopia digestiva produce dolor? Bueno, esta es una de las cosas que siempre nos preguntan los pacientes cuando uno le indica una endoscopia, porque siempre hay el miedo de que haya dolor al momento de la endoscopia y no tiene que haber dolor. De hecho, nos esforzamos lo más que podemos en evitar el dolor y por eso muchas veces los procedimientos se realizan con sedación para evitar que haya ningún tipo de dolor al momento del procedimiento. Esto es muy cierto, ¿cierto? Por eso lo importante es tener la información clara, ¿no? Doctor, otra pregunta. ¿Qué tipo de sedaciones se pueden usar de pronto en ese paciente? ¿Es verdad que en algunos casos requieren de pronto que queden completamente dormidos? Bueno, realmente la sedación es una sedación muy leve, pero siempre hay que estar certificado para darla porque se pueden producir ciertas complicaciones por la sedación y por el procedimiento, pero quedan en un estado en el cual están dormidos, pero en una situación muy, muy leve. Ok, claro. Y todo con ayuda profesional, ¿cierto, doctor? Esto es algo muy importante. Continuemos con la siguiente pregunta, doctor. Doctor, ¿cuál es el tratamiento contra la gastritis? Bueno, el tratamiento contra la gastritis básicamente es el inhibidor de bomba. Hay varios tipos, desde la primera generación hasta los de última generación, que van a inhibir la bomba de protones y va a evitar que haya mayor acidez a nivel gástrico. El tratamiento específico para el helicobacter pylori, además del inhibidor de bomba, lleva dos antibióticos en primera línea, hay otros de segunda línea que también es con dos antibióticos y hay algunos que sí va a depender muy específicamente de qué tipo de pacientes queremos tratar. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tengo por una infección por helicobacter pylori? Bueno, los factores de riesgo para contraer una infección por helicobacter pylori, básicamente, como ya habíamos mencionado, que la bacteria se transmite a través de la parte oral, es la alimentación, la mala alimentación, productos de la calle mal procesados, que va a hacer que uno se pueda contagiar de esta bacteria. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y continuamos con unos breves comerciales y ya regresamos nuevamente con ustedes con más de Salud en Casa. Recuerde que estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Estaremos atentos de la línea de WhatsApp, de nuestro teléfono fijo y de cada una de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Claro que sí, y continuamos con más de Salud en Casa. El día de hoy, en compañía al doctor Joan Sletter, médico internista y gastroenterólogo. Doctor, para darle continuidad a nuestro tema, quiero, ya que estábamos hablando de que esta bacteria, el helicobacter pylori, nos llevaba al cáncer, quiero que le dejemos claro a nuestros televidentes en qué momento nos lleva al cáncer esta bacteria. Sí, bueno, hay que tener claro que no solamente es que va a llevar al cáncer, sino que eso va a depender de varios factores, tanto factores como del huésped, es decir, si el paciente tiene familiares directos que hayan sufrido de cáncer gastrointestinal, o factores como del paciente que hace que fumador, tomador de múltiples medicamentos, como la aspirina, que asociado a la infección por el helicobacter pylori, puede llevar a cáncer. Además de esto, hay ciertos factores como qué tipo de bacteria es la que tiene, porque el helicobacter pylori en su ADN va a tener, algunas van a ser más cancerológicas que otras. Entonces, eso va a depender de muchas cosas, y además del tiempo en el cual el paciente continúa con la infección por helicobacter pylori sin ser erradicado. Ok, perfecto, doctor. Doctor, ya quiero que hablemos de lo siguiente. Como es bien sabido, el helicobacter nos lleva a un síntoma principal. Ese síntoma puede ser el reflujo y la acidez gástrica, ¿cierto? Correcto. Quiero saber lo siguiente. Sabemos que cuando la gastritis avanza demasiado, él lleva a unas perforaciones, o lo que conocemos de pronto como úlceras gástricas o duvenales, ¿cierto? Quiero que le dejemos claro a nuestros televidentes cuáles son los principales síntomas o manifestaciones de una úlcera gástrica. Sí, bueno, las úlceras gástricas tienen unos síntomas bien específicos, que es el dolor urente a nivel de epigastro, es decir, en la parte superior del abdomen, que va a llevar a que mayormente se va a producir o en ayunos prolongados o justamente después que nos alimentamos. Eso nos va a llevar a saber si la úlcera es más del antro gástrico o del duodeno. Lo otro que puede producir es sangrado, ya sea a través del vómito, vómitos con sangre o evacuaciones oscuras negras, que es lo que conocemos nosotros como melenas. Ok, que esas melenas, para que nuestros televidentes entiendan, es sangre, ¿cierto? Exactamente, es la sangre que se coagula a través del tránsito intestinal, se coagula y al final se evacúa tipo negro de muy mal olor. Ok, doctor, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes por el WhatsApp, veamos en qué consiste. Doctor, ¿existe algún medicamento casero para combatir la gastritis? Bueno, realmente los pacientes siempre dicen, no, que si tomo bicarbonato con limón, eso me va a mejorar. Y muchos tienen medicamentos caseros para combatir la infección por helicóptero píloro. Y algunos de ellos pueden mejorar un poco la sintomatología, pero no va a poder eliminar la infección, que es lo que le está produciendo los síntomas. Ok, doctor, aparte de la manifestación, ¿qué podemos hablar sobre la fiebre? ¿Será que el helicóptero píloro le lleva en algunos casos a que hayan síntomas febriles? O ya que usted hablaba de esas deposiciones melénicas, ¿qué pasa cuando el paciente empieza con reflujo y vómitos constantes? ¿Qué nos puede indicar esto, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta que hay ciertos síntomas de alarma para determinar si hay algún tipo de úlcera o cáncer gástrico. Uno de ellos es sangrado a través del vómito de la melena, la pérdida de peso, los vómitos constantes y el dolor abdominal durante mucho tiempo. Con respecto a si va a producir fiebre o no, a pesar de que esta es una infección bacteriana, no se caracteriza por producir fiebre porque no va a estar en la sangre, sino que va a estar permanentemente en la mucosa gástrica y por esa razón no produce fiebre. Ok, doctor. Otra pregunta. Ya hablábamos de si existía algún tratamiento casero para la gastritis, ¿cierto? Entonces, ya como nos quedó algo claro, quiero que le aclaremos a nuestros pacientes, ellos nos preguntan hoy en día, doctor, ¿usted qué me recomienda más para tratar los reflujos o mi gastritis? ¿Cuál de pronto podría ser el mejor de medicamento? Por así decirlo, porque sabemos que en el mercado existen muchísimos, pero ¿cuál de pronto podríamos recomendarle a nuestros pacientes hoy para tratar su parte de acidez gástrica? E incluso, por lo menos cuando nos consultan por el reflujo gástrico, ¿qué les podríamos recomendar a esos pacientes? Bueno, la recomendación siempre va a ser individualizar cada paciente, porque cada paciente tiene una característica especial. Muchas veces vemos por la televisión medicamentos que no son los adecuados y normalmente lo mejor sería consultar. Pero si vamos a hablar del mejor tratamiento para poder mejorar un poco la acidez, sería el inhibidor de bomba, ya sea omeprazole, someprazole, y si el paciente es polimedicado, pantoprazole. Y para el reflujo gastroesofágico, hay ciertos medicamentos que vienen en sachets que nos ayudan mucho, sobre todo en la parte aguda del reflujo. Ok, doctor, ya para concluir, quiero que nos regale un breve resumen acerca de qué hablamos hoy, qué es la enfermedad del helicobacter pylori, cómo la adquirimos, cuáles son sus principales síntomas y cómo podemos manejarlos antes de que nos lleven a las principales complicaciones que hoy en nuestro capítulo hablamos de ellas. Bueno, principalmente la infección por helicobacter pylori es una infección por una bacteria que se aloja a nivel de la mucosa gástrica, es muy común, de hecho, entre 60 y 80% de los colombianos sufrimos de infección por helicobacter pylori y va a producir síntomas como dolor abdominal, acidez, reflujo gastroesofágico, distensión abdominal después de las comidas y llenura, uno se siente satisfecho muy rápidamente, necesita el tratamiento especializado para poder erradicarlo, porque en el tiempo y según ciertos factores puede llevar a complicaciones como úlcera gástrica, linfomas del estómago como adenocarcinoma gástrico. Ok, doctor, muchísimas gracias por su compañía en el día de hoy. Recordamos a todos nuestros televidentes que estaremos todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en salud, en casa, por el Canal TRO. Juntos resolveremos cada una de las inquietudes que más nos aquejan en cuanto a las enfermedades que hoy en día nos rodean. Muchísimas gracias por acompañarnos, televidentes. Los esperamos mañana puntual a las 6 p.m. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos tenerlos en unos próximos capítulos acá para que juntos resolvamos todas las inquietudes de nuestros televidentes. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer hablar de temas de gastroenterología y educar a las personas sobre cuáles son las mejores soluciones para esto. Ok, claro está. Bueno, televidentes, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter. Estamos aquí para resolver todas sus dudas. Recuerden, nuestro lema es la mejor medicina es la que se previene y no la que tratamos de curar. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Salud de casa.